Hola que tal, como esta mi gente hermosa de La Neta TV El dia de hoy te traigo una noticia, o pasada de lanza Que, bueno, que una revista publico que Yalix Aparicio se rie de quien dice que tiene muchos guardaespaldas Osea, a traves de sus historias de Instagram, Yalix Aparicio expreso sus sentimientos con respecto a una publicacion que aseguro que la actriz cuenta con un gran equipo de seguridad La revista Nueva publico esta semana en su portada que la mexicana de 25 años lleva mas guaruras que la reina de Inglaterra Sin embargo la informacion fue falsa, pues las personas que señalo como los guardaespaldas son en realidad trabajadores de la industria del cine Que estan en los premios Ariel, que se llevaron a cabo el pasado 24 de junio del 2019 En la cinética nacional de la Ciudad de México y a los que acudió Yalix Aparicio La huacaqueña colocó la foto de su perfil social y se burló de las severas declaraciones de esta revista Escribiendo, como me divertí ver esto, pero porque nadie me dijo que teníamos tanta seguridad Y por qué no contar a uno, me acabo de enterar que hasta tengo asistente Fue lo que Yalix Aparicio publicó en sus historias de Instagram que le causaron realmente una diversión en vez de causarle enojo Además la protagonista de la pelicula de Roma de Adolfo Cuarón agregó unos emojis y unos stickers de risa y una de bebe carcajeandose Cabe señalar que la imagen publicada por las revistas si aparece el único guardaespaldas con el que cuenta Yalix Aparicio Y se trata del más alto, según algunos periódicos y reporteros que cubren la fuente El elemento pertenece a una compañía israelí y dichas personas si la acompañan a todos lados Lo cierto es que Yalix Aparicio continúa enfocada en sus múltiples compromisos de trabajo y en sus estudios Recordemos que Yalix Aparicio no obtuvo el reconocimiento a la mejor actriz en la entrega de los Oscars Pero si brilló en su paso por alfombra roja que realizó en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas El atuendo que eligió para ese día fue un vestido de color blanco con negro y de la firma Prada Cuyas partes superiores tenían lentejuela y Yalix Aparicio optó por llevar su melena recogida en una coleta Maquillaje muy natural, accesorios delicados en los que bastaron solo unos pendientes largos El galardón se lo llevó la actriz Ilse Salas por su actuación en la película Las niñas bien Pero Roma del director mexicano Alfonso Cuarón obtuvo 10 estatuillas de las 15 a las que estaba nominado durante la ceremonia La categoría que ganaron fueron Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Arte Mejores Efectos Visuales, Mejores Efectos Especiales y Mejor Coactuación Femenina ¿Cómo la ven?